Estamos en Libertad de Expresión Y me canta Ambrosio Lortegui El navegante del Marallón Para la costa, sierra, selva y todo el Perú ¡Escúchalo! Señor Presidente, Pedro Castillo El Perú que amamos, está en tus manos Señor Presidente, el Perú confía en ti Tienes el respaldo del pueblo peruano Señor Presidente, de todos los peruanos Con levado a curar contra los golpistas Por razón exige que proponga reforma Referento ya por nueva constitución El pueblo pide asamblea constituyente ya Por gente de la nueva constitución, por la igualdad Por la dignidad, por la democracia, por la justicia Llegó la hora, hora de la verdad Para derrotar a los monopolios Voto cambiada por el bendito país Nueva constitución, un nuevo parlamento Regiones, unidad de costa, sierra, selva y todo el Perú Todos luchimos contra la corrupción El pueblo pidió la justicia Por la justicia, por la democracia Libertad, 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 libertad a mi Perú Justicia, justicia, el pueblo pide justicia Y arriba, arriba, arriba la democracia Abajo, abajo, abajo los golpistas Señor presidente Pedro Castillo Terrones Pongle mano dura contra la corrupción Contra los monopolios Contra los golpistas Pero ya Es urgente, urgente, nueva constitución Por la igualdad, por la justicia El pueblo exige Procunda, rigor, mar Para eliminar La inmunidad Referendum ya La voz popular exige asamblea constituyente Abajo la corrupción Abajo los golpistas Arriba la democracia Nueva constitución Es la esperanza del Perú Pedro Castillo Presidente democrático del vicentenario Después de 200 años de vida republicana Compatriotas del norte, centro, sur y el oriente peruano Vamos por la nueva constitución Vamos por la nueva constitución Y lo dice Abrocio Norte y El navegante del Marañón Nelson Producciones Internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!